Okidoki, good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Estamos en la segunda semana de abril. En esta semana se celebra algo muy importante, que es el día de los niños, el 30 de abril, que es el viernes. Así que les pido por favor que si están viendo este video un viernes, no hagan la tarea el viernes, por favor, no voy a recibir tareas para que no se preocupen por mandarme la tarea el viernes. Mándenmela antes, si no me la han mandado antes, no, me la tienen que mandar antes, espero que si están viendo esto el viernes, no la estén viendo el viernes, y se hayan adelantado para que no me la hagan el viernes. No sé cómo decírselos porque capaz yo les digo algo y, ay, chiche, usted dijo esto, y no, 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 el viernes no quiero tareas, quiero que ustedes se diviertan, quiero ver que en el Whatsapp y en sus estados pongan que se estaban divirtiendo, que si salieron, que si les pusieron una piscinita, que lo que sea, diviértanse. No, quiero saber nada que no sea con tarea, quiero que se diviertan, es su día, así que, por favor, nada de nada el viernes, que no sea disfrutar el 30 de abril, que es el día del niño, por favor. Muy bien. Otra cosa, ya saben que si, este, si no tienen el libro, copien los ejercicios, no me preguntan, chiche, es que no la encuentro, no la encuentro. En el caso del segundo grado, sí, todos tienen el mismo libro, así que solo es copiar, ya saben. Este, si no tienen el libro, copien el ejercicio, no hay problema, y este, lo voy a recibir aún así, no se preocupen, ¿ok? Vamos a empezar con la lección número 2, lesson number 2, oye, oye, espérate, espérate, punterito, punterito. Lesson 2, page 78. Yes, pero, ¿ya estoy seguro que me super mega escucho ahora? El problema era la aplicación con la que estoy grabando. Muy bien. Page 78, setenta y ocho, exercise number 1. ¿Ok? We are going to read, vamos a leer esto, o van a leerlo conmigo. Si hay alguna palabra que vayan aprendiendo, escríbanle ahí a un ladito, acá por acá, por favor. O en su cuaderno. Muy bien. Todo este vocabulario que vayan agarrando, es buenísimo, ¿eh? ¿Ok? Vamos a empezar, let's begin. A happy solution on Mars. Una feliz solución en Marte. Sí, es en Marte, porque seguimos. Recuerden que estamos con el libro de Stories from Mars. Son historias desde Marte. Muy bien. Y en este caso es la historia de alguien llamado Ricky. Ricky's a racoon. Raccoon es el sumapache. Muy bien. Raccoon. Ricky's a racoon. Ricky es sumapache. He, él. O sea, Ricky. Lives significa vive. Lives significa vive. On Mars. Él vive en Marte también. To. Today, que significa hoy. He is resting. Resting es que está descansando. Muy bien. Es como tomando una siesta. ¿Ok? He is tired. Tired significa cansado. Aquí nos está preguntando, ¿cómo está Ricky? Ricky está feliz, cansado o triste. Ustedes van a encerrar en un círculo cuál sería la respuesta correcta. ¿Ok? Knock, knock, knock. Es el sonido que hacemos cuando tocamos la puerta. Knock, knock, knock. There is someone knocking on the door. At the door, sorry. I. There is. Ahí hay alguien. Alguien. Knocking. Es el knocking. Es la acción de estar tocando. At the door. Hay alguien tocando a la puerta. Look. Mira. It is Sammy. Sammy es otra persona. Pero en este caso es the squirrel. Es la ardilla. It is Sammy. The squirrel. Es Sammy la ardilla. Hi, Ricky. Says Sammy. Hi, Ricky. Ya saben qué significa hi. Significa hola. Says significa dice. ¿Ok? Sammy es la ardilla. Sammy. Says Ricky. What's the matter? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Es como decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? What's the matter? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Sí. Muy bien. Es un saludo. Es otra forma de saludar. No es siempre decir hello, hello. Hi, hi. No. En este caso dijo. What's the matter? ¿Ok? What's up? Es otra que se puede escuchar mucho. What's up? What's the matter? ¿Ok? En este es como decir. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué? ¿Ok? The wind is blowing. The wind is blowing. Wind significa viento. Y blowing significa soplando. Soplando. ¿Ok? The wind is blowing. El viento está soplando. It is raining. Está lloviendo. I am cold. I'm hungry. Yo estoy congelándome. Estoy helándome. Y tengo hambre. Hungry es tener hambre. ¿Ok? Come in. Come in significa entra. Cuando ustedes me digan. ¿Me hay come in, teacher? Please. ¿Puedo pasar, maestro? ¿Me hay come in? Es come in. Es pasar. Says Ricky. Let's have. Let's have. Tengamos algo de té. Some tea. And cookies. Cookies significa galletas. Sammy and Ricky are drinking. Drinking tea. And eating cookies. Drinking tea. And eating cookies. Ok. Think about it. Piensen sobre eso. Muy bien. Now Sammy is warm and happy. Ahora Sammy la ardillita está cálida. Warm es cálido. Y happy es feliz. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a esta parte. Donde tenemos tres cosas que están pasando en tres imágenes diferentes. Lo único que tenemos que hacer es circle the correct action. ¿Ok? Vamos a encerrar en un círculo cuál sería la correcta. En este caso estamos viendo aquí el astronauta que está haciendo algo. Y aquí tenemos una acción y aquí abajo tenemos otra. Muy bien. Sleeping significa durmiendo. Y playing soccer significa jugando fútbol. Van a encerrar en un círculo cuál de esas dos acciones es la que está haciendo aquí. The next one, sleeping, es sleeping y walking. Walking significa caminando. Así que ustedes van a encerrar la respuesta correcta. The last one, playing, no, walking o playing soccer. ¿Ok? Circus the correct action. ¿Ok? Circus the correct action. Ok. The last one. Lesson 3, page 80. Exercise number 2. ¿Ok? Ejercicio número 2. También vamos a leer esto. Pero vamos a hacer dos acciones al mismo tiempo. Vamos a underline. Underline. This is underline. The actions. ¿Ok? And this is circle. 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 Underline the actions. And circle the feelings. ¿Ok? Vamos a subrayar lo que son las acciones, los verbos. Y vamos a encerrar en un círculo lo que son los sentimientos. Que se está triste, que se está feliz, que se está molesto. Muy bien. Entonces vamos a leer esto. Little Miss Mars. La pequeña señorita Marte. Is. Está. Walking. Ya se los muestra aquí que significa walking. To her grandmother house. House significa casa. Y grandmother ya lo vimos. Sabemos que es un familiar, pero ¿qué familiar era? Acuérdense. Little Miss Mars is walking to her grandmother's house. Está caminando hacia la casa de alguien, pero yo no sé quién. She's singing. Ella está cantando. ¿Ok? She's singing. Ella está cantando. ¿Ok? Little Miss Mars is walking to her grandmother's house. She's singing. She's very happy. Ella está muy feliz. ¿Ok? The next one. Oh no. It's a monster. This is a monster. Little Miss Mars is very scared. Scared. ¿Ok? Scared es asustada. Está muy asustada. Muy feliz. Muy asustada. But. Pero. The monster's crying. Pero el monstruo está crying. Significa está llorando. ¿Ok? Está llorando. He is very sad. Muy bien. Una cosita. Sad es estar triste. No es obligatorio que tengas que llorar cuando estás triste. Muy bien. Así que llorar es una acción. Es como correr. Llorar es una acción. Pero estar triste es un sentimiento. ¿Ok? Así que ustedes ya saben cuál deben de subrayar y cuál deben de encerrar en un círculo. ¿Ok? Number three. I'm hungry. He said I'm hungry. Yo tengo hambre. ¿Ok? I'm hungry. I'm hungry. ¿Ok? He said Little Miss Mars feels sad for the monster. Se sintió triste por el monstruo. Eat a cookie. Eat significa comer. Y cookie significa galleta. Eat a cookie. She said. Ella dijo. Ella dijo. But. Pero. The monster. The monster. Eats all the cookies. Eats all the cookies. Se comió todas las galletas. The monster's love. Que se rió. Se empezó a reír. And runs away. Se empezó a correr lejos. Se salió corriendo. Se empezó a reír. Y salió corriendo el monstruo este. Little Miss Mars is very angry. She's very angry. ¿Ok? Now she has no cookies. Ahora ella no tiene galletas. Angry es molesta por si no me entendieron. Now she has no cookies. For her grandmother. ¿Ok? Tienen que subrayar lo que son acción. Lo que son acciones. Como en este caso singing es una acción. Scared es un sentimiento. Entonces lo encerramos en un círculo. ¿Ok? Fíjense. Y ustedes mismos tienen que irlas encerrando. O subrayar. Muy bien. Eso va a ser todo por esta semana. Tengan un feliz día de los niños. Happy Children's Days. ¿Ok? Happy Children's Days. ¿Ok? Sorry porque estoy con mojito. Y me está haciendo hablar bien raro. ¿Ok? Goodbye. Have a nice week, please. Have fun. Goodbye.